Hola, amigas y amigos de ACM Canal 54, un saludo cordial para todos ustedes. Pues el asunto de Carlos Romero de Champs parece que se devela, se desvela, se corre el velo, pues sí detentó, retuvo el poder en la mayoría de las 36 delegaciones sindicales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Sus allegados se colocan en la lista de suceder en el cargo al eterno dirigente sindicalista que amasó fortunas, de hecho, a sus hijos. Sus hijos todavía se presentan como hijos del dueño de Pemex. Digo, es algo que no es nuevo para nadie. Dos carpetas de investigación que le formuló en su momento Santiago Nieto y las preguntas ¿por qué no le hicieron nada? ¿O por qué la Fiscalía General de la República no procede en contra de Carlos Romero de Champs? Y se dan a conocer algunos datos que lo relacionan con personas de poder, con razón y bueno. Usted podrá tener la mejor opinión, pero es raro que no se le moleste que siga utilizando vuelos privados, jets privados. No sé si sea dueño de algunos, eso solo lo sabrán ellos mismos y quizás las propias autoridades. En la Cámara de Diputados, en su momento, se denunció que no hubo voto secreto en las delegaciones y que fueron candidatos únicos los allegados a Carlos Romero de Champs. De tal forma que, sin estar ahí, mantiene el control del sindicato petrolero. 80 mil, muchos, ahorita le doy el dato, de cuántos afiliados tiene aproximadamente el sindicato de Pemex. Pero es algo que molesta a la sociedad. Es algo que no acabamos de comprender como si este personaje, si este señor tiene carpetas de investigación, ¿por qué no se procede? Y bueno, aquí está el dato, ¿por qué? Obviamente esto es hipotético en tanto no haya una judicialización de las carpetas. Las investigaciones se realizaron. Hay constancia, y así lo dijo en su momento Santiago Nieto Castillo, que había transferencias millonarias en sus cuentas, en euros, en dólares y en pesos mexicanos. Y nadie hizo nada. En la Cámara de Diputados, trabajadores de Pemex dijeron esto. Que no permitieron que se inscribiera ningún disidente. Solamente fue el mismo participante, el que tiene más de 30 años en el cargo, que pudo participar. El mismo caso se dio en la sección 47. Se dio en la sección 47 y podemos ver aquí en las boletas, en las boletas electorales, que solamente aparece el que es el único secretario general durante 30 años y que ellos no permitieron que más nadie se inscribiera. Esto sucedió en todas las secciones y no nos han permitido que nosotros participáramos porque siguieron usando el mismo medio de amenaza. siguieron operando. Y lo que a nosotros ahorita queremos saber, que si ya se había acordado de que ellos no iban a operar nada desde hace seis meses, porque así fue dicho, a partir de hace un mes, el sindicato petrolero, y me enfoco en mi sección 48, ellos empezaron a operar las plazas. Están vendiendo las plazas, empezaron a motinar a las personas, les prometieron plazas, los anotaron y los amenazaron con la misma de que si realmente hacían al voto por algún otro participante, iban a ser suspendidos, amenazan con los hijos de los trabajadores no darles trabajo. y este, también vemos que desde el mismo sindicato de la sección 1, hicieron transferencias a compañeros y ellos mismos evidenciaron la compra de los votos, que estuvieron comprando los votos por medio de 5 mil pesos, por medio de transferencias. Esto estuvo operando en todas las secciones que se estuvieron dando y hay algo que cuando fui representante de casilla en la elección de apenas el martes, el día 16, en la apertura de la casilla, ellos mencionan y rellenamos un escrito donde dice que el comité ejecutivo local convoca elecciones. Hay una gran contradicción, ellos no pudieron haber convocado elecciones locales porque así lo marcan los estatutos, sino quien tuvo que haber sido fue la dirigencia nacional. Fue rellenada, fue presentada, ellos mismos controlaron la mesa electoral, el mismo sindicato petrolero tenía un padrón, un padrón electoral de trabajadores que no contaban con fotografía, no a los representantes de cada planilla, no les dejaron que se acercaran a la revisión, solamente estaban a un lado sentados y viendo, no hubo otra oportunidad, ellos tuvieron el control en todo el tiempo, estuvieron en acarreo de personas, tenemos los videos donde estuvieron acarreando y ellos mismos le solicitaban a los trabajadores un compromiso que tenían que presentar pruebas de que estaban votando por ellos. y la prueba es que dentro de las casillas, ellos tomaban fotos a las planillas, en este caso a las boletas, porque se les estaba pidiendo el sindicato, porque ellos tenían un control total, por eso ellos hicieron esta actividad, este caso, y tenemos también el caso de la sección 44, con José Córdoba Pilar, el secretario general, que ha tenido igual 30 años y que solamente entre él y Zamudio se han estado pasando el cargo unos a otros, estuvieron presentes ellos en las urnas, estuvieron reagrupando a los compañeros, y ellos mismos incitaban al voto y al miedo, regruparon a todos ellos afuera de las instalaciones del complejo procesador de gas Nuevo Pemex, y seguimos teniendo más fotos de los compañeros que presentaban la foto donde habían firmado la boleta, y como esto hay infinidades de pruebas, tenemos muchas pruebas, donde hubo un caso en la sección 1, que acarrearon gente de la sección 3 para votar ahí, pues los padrones de los trabajadores no hubo un control total, se dice que hubo una representación de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, si fue real, yo estuve ahí, si hubo un representante de la Secretaría de Trabajo, pero yo platiqué con él y me dice, nosotros tenemos orden simplemente de estar presentes, no podemos detener la elección, no podemos hacer más nada, simplemente estar ellos haciendo presencia, eso era lo que tenían planeado. Bueno, afuera del complejo procesador Nuevo Pemex, él es Zamudio, el candidato que ganó, estando en plena votación, el día de la votación, el día martes, ahí reunió a todos los trabajadores, se tomaron la foto en el transcurso de la votación, y uno por uno iba pasando a votar. Realmente ellos controlaron todo, simplemente fue una pantomima a la votación, todos los trabajadores ahí amenazados, de lo que se hizo realmente. Hoy en día estas personas siguen amenazando de lo que fue las elecciones, a nosotros nos han amenazado, y ellos son personas que no tienen la autoridad ni moral ni jurídica, presento en el caso de mi sección 48, este es un laudo de una impugnación de la elección del 2015. En esta impugnación aparece Ricardo Hernández García como secretario general, aparece Óscar González González como secretario del Interior, y César Pecero Lozano como secretario del Exterior. Hubo una impugnación, se ganó desde el 2015, pero no se ejecutó porque la Secretaría de Trabajo no nos los permitió, o simplemente fuimos esquivados de una u otra manera. Bueno, ve ahí la denuncia de lo que fue la elección en las secciones, fue elección en cada sección, Pemex tiene 36 secciones en las que hubo elecciones, pero el cochinero lo delatan, lo denuncian, propios trabajadores del sindicato petrolero. Entonces, ¿por qué no actúan en contra de Carlos Romero de Champs? Bueno, Romero de Champs retiene el control en Pemex y anticipa que el sindicato jugará para Ebrard en 2024. Ricardo Aldana, el protagonista del Pemex Gates, será el próximo jefe sindical. Los acuerdos fueron con Romero de Champs y Daniel. Por supuesto que hay tensiones con Rossi O'Nale. El histórico líder sindical, Carlos Romero de Champs, ya tiene los apoyos necesarios en 36 secciones de Pemex para renovar, para promover como próximo titular del sindicato petrolero a su tesorero de confianza, Ricardo Aldana, quien fuera figura excluyente en la trama del Pemex Gates, cuando se conoció de desvíos en ese sindicato con destino a la campaña del entonces aspirante presidencial Francisco Labastido Ochoa en el 2000. Aldana será el nuevo titular de un sindicato de más de 80 mil afiliados, uno de los más grandes de América Latina. Romero de Champs anticipa en reuniones privadas que esa fortaleza en 2024 jugará en sintonía con la estrategia del canciller Marcelo Ebrard. No es algo demasiado sorprendente, porque de hecho Aldana ha tejido buena relación con Octavio Romero y con Elvira Daniel, la mano derecha del director general de Pemex y muy allegada al canciller, ya desde que éste era jefe de gobierno en la Ciudad de México. La sucesión ya está conversada con Romero y Daniel, y también es funcional a Luisa María Alcalde, quien necesita por normas del T-MEC una elección en Pemex y que de preferencia asegura estabilidad en la petrolera. Aldana resuelve todas esas vicisitudes. El próximo jerarca sindical es veracruzano y en consonancia con su cercanía a Romero opera en la política jarocha para evitar que Rocío Nale sea la próxima gobernadora. Algo de lo que se agita en el escenario político y le decía, pues bueno, con razón empiezan a aparecer los porqués, empiezan a aparecer los datos de por qué nadie ha tocado a Romero de Chávez. ¿Será que tiene tanto poder Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores a tal grado que se involucra en la política nacional? Porque Carlos Romero de Chávez, nada que ver con relaciones exteriores, en todo caso, su fuerte y su campo es el sindicato petrolero donde amasó una fortuna grosera, una verdadera fortuna. Viajes, yates, propiedades, familiares en la nómina, hijos viajando por el mundo, él volando en yates privados, el indobable se llama uno de sus yates atracados en los principales puertos del país. Bueno, debe tener muy buenos billetes porque no le fue nada mal en ese sindicato. Había una partida especial, multimillonaria, para el sindicato. Había cuotas que tenían que pagar los trabajadores amén de la venta de plazas denunciada por el propio trabajador de Pemex. Incluso llamó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social respecto a este tema y ¿sabe qué dijo Luisa María Alcalde? Nada. Y sí, tuvieron que estar presentes en las elecciones de cada sección sindical, pero la convocatoria debió haberla emitido la dirección o la dirigencia nacional interina y no fue así, fue a nivel local. Violaciones que podrían revertir resultados. Estaremos atentos a este tema porque sí es, podría ser Marcelo Ebrard, no creo que Octavio Romero, pero sí de Marcelo Ebrard con las aspiraciones presidenciales 2024. ¿Cuánto ruido ha causado esto y cuántas implicaciones podría haber en los entretelones de la política? Por el bien de Marcelo Ebrard, espero que no sea esto una realidad y que no esté, o que no haya pedido favorcitos al fiscal Gers Manero, porque de otra forma, pues, estaríamos no asegurando, porque no se puede, pero sí señalando que es un error en política este tipo de asuntos. las componendas antes de llegar al proceso electoral y que va a ser el apoyo para el canciller Marcelo Ebrard, pues, todavía no llega. El 2024, la verdad, está muy lejos. Pero, ¿el por qué no detienen a Romero de Chams, Carlos Romero de Chams? ¿Es intocable? ¿No lo quieren detener? ¿O tiene buenas agarraderas? Juzgue usted. Amigas, amigos, están informados en ACM, Canal 54, yo regreso, por supuesto, con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!